Parece que este tipo de acciones o decisiones deberían de ser un poco mejor pensadas porque, quieras o no, sobrecargan a algunos funcionarios de responsabilidades y de por medio está el tema de la eficiencia y la eficacia. Probablemente algunos, obviamente, tendrán algunas experticias, actitudes gerenciales, pero la experiencia histórica de Honduras, en el caso concreto de los famosos superministros que pasaban de un lugar a otro, recuerdo algunos que fueron en una diversidad de posiciones, no mostraron ser lo suficientemente eficientes. Entonces, en este tipo de decisiones me parece que se debe de analizar a mayor profundidad. No digo que no lo puedan estar haciendo de forma correcta, pero podemos caer en esa situación de sobrecargar y, de repente, aun cuando sean muy, en el caso concreto, muy bien calificados, eficientes en sus funciones concretas, al sobrecargarlo puede ser que la eficacia no sea la esperada. Gracias. Gracias.